En el primer día del campus, del tercer turno hemos pasado la mañana en la piscina haciendo natación. Han hecho varios ejercicios, juegos, posgrupos y han acabado con un partido de waterpolar. Se lo han pasado de maravilla. Me gusta tu mirar, me gusta tu bailar, tus ojitos de loba, niña en la oscuridad. I love the way you move, mami, tus caderas. Hoy te quiero cantar, te voy a devorar, mi poquita de lobo te empieza a desear. I wanna be with you la vida entera. Con mi vida, allí donde brilla el sol, donde puedas bailar, que en la noche de calor. Y aunque pueda un besar, un besar, un besar. Nos encontramos con... La Rota y Elena. ¿Qué habéis hecho hoy? Un partido de waterpolar. ¿Quién han sido los vencedores? Nosotros, respectivamente. ¿Por cuánto habéis ganado? Cinco millones. Muy bien, ¿y queréis decirle algo a los perdedores? Sí, que la próxima vez será fe. Y un saludillo para... ¡Los padres! ¡Venga, Dios! ¡El don está pasando muy bien! Cuando me esperas... ¡Pim, pam, boom! Mi corazón se llena de luz...